Hola, mi nombre es Arauz, soy estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas en el posgrado de la Universidad Michoacana de la Facultad de Derecho. Les voy a compartir el día de hoy un poquito sobre mi tema de investigación, porque desde el Derecho Social también creamos ciencia. Les voy a hablar sobre quiénes fueron los ideólogos del artículo 123. Acompáñame. Para 1910 se vivía una revolución mexicana en México, en donde las ideologías del país se encontraban divididas. Era necesario retomar las bases y poder conformar un solo país mediante una norma jurídica. Es así que se forma la unión entre la Casa del Obrero Mundial con Venustiano Carranza con los Batallones Rojos. Esta alianza llama mucho la atención porque en realidad no es tan estudiada y no le damos el valor que tiene en la historia. Vamos a ver que Carranza usa los Batallones Rojos, que son los miembros de la Casa del Obrero Mundial, para poder ganar la batalla y poder ganar y convocar al Congreso Constituyente de 1917. Posteriormente Carranza les da la espalda y a pesar de todo esto nosotros podemos pensar que la historia nos señala que la Constitución de 1917 reconoce a los trabajadores en base al trabajo que hizo Venustiano Carranza. Pero esto no es así. Esto es en realidad por la lucha que tuvieron los diversos sindicatos y las sociedades mutualistas en ese tiempo. El Partido Liberal tiene mucha influencia en este acontecimiento porque en realidad son los verdaderos ideólogos del artículo 123, no como nosotros pensamos que Venustiano Carranza es quien dio fuerza al movimiento obrero. Espero haya sido de tu interés y recuerda que hay que entender la historia para saber en dónde nos encontramos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!